¿Por qué me dicen Cachito? Bueno, esto ocurrió en el Club Ciudad de Buenos Aires, que antes era el Club Muni, Municipalidad. Y yo empezaba a jugar al hockey. Me encantaba ir a ver los entrenamientos de las categorías superiores. A ver si me invitaban a jugar un poquito con ellos. Entonces cuando se iba una bocha, iba, la alcanzaba, acomodaba cualquier cosa que estaba desacomodada y trataba de llamar la atención. Y bueno, fui llamando la atención y me fueron invitando a participar del entrenamiento. De hecho, me fui convirtiendo en el utilero de esos equipos. Y había una persona que se llamaba Guillermo Vico, que un día dijo, no le digamos más chiquito, porque me invitaban el chiquito que juegue para nosotros o que juegue para el otro equipo. Y vamos a ponerle un nombre. A partir de ahora sos Cachito. Y ocurrió que gracias a ese grupo empecé a ser Cachito. Y cuando tuve la identidad y ese nombre, me empezaron a pasar cosas en el hockey. Soñé con ser un entrenador humano en la alta competencia deportiva. ¿Qué me pasó con el deporte? Encontraba un espacio donde podía pensar, sentir y correr. Jugar en equipo con mis compañeros y también jugar con otros equipos. Y a la vez encontré un espacio donde todos los días podías ganar y perder. Todos los días podías tener un sinfín de emociones. Entonces, soñaba con vivir a través del deporte comprendiendo el juego de la vida. Qué interesante, ¿no? Cuál es la idea que tenía de éxito cuando era niño, ¿no? Hoy voy a poner algunas palabras que no serían las mismas que cuando era niño, pero lo sentía de esta forma. Yo pensaba que éxito tenía que ver con la posibilidad de poder ser elegido. El éxito tenía que ver con eso que te proponías lo logres. Y que en ese momento seas el abrazado. Que logres más que los demás. Eso es lo que observaba. Que era exitoso aquel que lograba ser el uno. Primero me pasó que fracasé mucho en el intento. Cada vez perdía más confianza. Porque perdía muchas veces. Porque muchas veces no me elegían. Y empecé a ver que había muchas cosas del éxito que no dependían de mí. Que podía haber dado lo mejor, pero no me elegían. Y me daba cuenta que ese éxito, que tenía cara de logro único, no dependía solo de tu hacer. Me generaba mucha insatisfacción. Y decidí empezar a explorar el éxito. Y también el ganar. Ir bien profundo. Casualmente, en esa etapa, comencé a entrenar equipos. Y lo que empecé a observar, qué le pasaba a las personas mientras jugaban los partidos de su vida. Y me empecé a relacionar con el objetivo, con la meta, con el sueño, con el propósito. Con las ganas de trabajar en equipo para lograr un campeonato. Con el proceso. Porque se empezaba a escuchar la palabra proceso. Camino. Y ahí, observando al ser humano y lo que me movilizaba, ahí nace el entrenador humano en la alta competencia. A mí lo que me importaba es que las personas encuentren a su campeón y a su campeona. Y el campeón te estaba esperando adentro. Y no tenía que ver con lo que la fuera decidía. Entonces, empecé a ver, empecé a desafiarme y a desafiar a los equipos a encontrar el campeón interior. Y me empecé a dar cuenta que los rivales, los oponentes de juego, eran colegas de la vida que querían lo mismo. El problema que había es que competían 10, 20, 30, 40 equipos y solo ganaba uno. Y que éramos muchos los que jugábamos, pero solo 11 eran los titulares. Y ahí me encontré con otro problema. El gran problema del éxito en nuestra cultura social estaba relacionado con ser mejor que los demás y ser el mejor de todos. Era lógico en el deporte y un campeonato que querés ser mejor que todos. Pero ¿para qué querés ser mejor que todos? Porque pensás que si lo lográs vas a ser. Vas a ser alguien. Por eso el paradigma era hay que hacer porque si haces lográs. Y solo si lográs sos. Claro, eso impulsaba. Impulsaba superarte. Pero había un problema. solo era el que lo lograba. Pero también era lógico porque empecé a ver que si vos crecías y te superabas, cada vez tus logros eran mayores. Pero había un tope. Había veces que había equipos, colegas de la vida que te ponían un tope que te ponían un tope a tu crecimiento de resultado porque vos crecías un montón pero no podías ser mejor que esos otros y eso frustraba. Entonces me di cuenta que el éxito dado como lo pensábamos era un gran impostor. ¿Por qué? Porque solo medía tu logro con respecto a los logros de los otros. Entonces tiene que haber un éxito más esencial. Entonces empecé a ver y a reflexionar y pensé lo siguiente. El ser mejor que todos los demás es un éxito medible. El ser mejor que tu última versión es un éxito medible pero también esencial. Ser mejor que los demás no es esencial. es redituable. Y al ver eso si me peleo con el éxito reinante en nuestra sociedad es derrota segura. Entonces primer desafío no pelearme con ese éxito que creo que es un impostor y que a la larga se perderá a todos. Porque siempre va a haber alguien que va a superar a otro. Sí me tengo que adaptar. Y apareció un no. No me tengo que someter. y tengo que generar un éxito que esté relacionado que esté relacionado con un llamado interno. ¿Quién quiero estar siendo en el camino de la vida? en el deporte en el deporte amateur pasaba que se comparaba que se comparaba que había deportes súper profesionales que iban por el dinero y no por la gloria. Yo me empecé a dar cuenta que no era así. Más allá de que los deportes tuvieran un rédito económico o no el deportista va por la gloria. Pero ahí empezó algo, ¿no? ¿Qué es la gloria? ¿El podio? Sí, es maravilloso. Pero el que no llega al podio ¿no hay gloria? Y ahí me encontré con algo. Que el camino a la gloria es la gloria. Y lo viví en carne propia en experiencia como jugador. Yo pude ser mundialista dos veces y no pude jugar un juego olímpico porque quedé afuera del equipo porque eligieron a otro compañero. Y durante muchos años sentí que no había podido ser olímpico. Y que no había podido tener la gloria olímpica. Que ir a ir a un juego olímpico. Con el tiempo tuve la posibilidad de conducir a la selección femenina de hockey que en el juego olímpico de Sidney 2000 se convirtió en leonas. y pude ir a un juego olímpico y también vivir lo que era un podio olímpico como entrenador. Y fue ahí donde me di cuenta que yo había sido olímpico como jugador. Había sido parte de un proceso olímpico y de vivir esa gloria que se llama crecer, aprender, transformarte, superarte como persona y como deportista. También recobrar el entusiasmo después de no haber ido a un juego olímpico y haber quedado afuera y no sacarme del juego. Quedé afuera pero no me saqué del juego. Seguí jugando. Y ahí comprendí que la gloria máxima es el proceso, es el camino. Que la meta es un punto de llegada. Qué fabuloso tener metas porque si no tenés una meta no empezás a recorrer un camino. Pero la meta es un punto de llegada. El sueño es un punto de partida. Porque entre la declaración de una meta y el cumplimiento o no de la meta está la vida. Y la vida es la gloria. Por supuesto que cuando toda esa vida fue nutritiva y fructífera y encima se corona con el logro de una meta es maravilloso. Ahora pregunto si en este recorrido del camino que fue glorioso empezaste acá y cuando llegaste acá te transformaste como ser humano te transformaste como deportista te transformaste como compañero y compañera de grupo creciste notablemente eso no es éxito no, no es éxito para la cultura social reinante porque hay diez personas que lograron más que vos esa es la trampa del éxito ahí es donde tenemos que pensar que el éxito pasa a ser un impostor si lo buscas afuera te vas a confundir a quien no le podés mentir es a tu propio ser por eso el paradigma es primero el ser elegir quien querés estar siendo para jugar el partido de la vida y a partir de ahí construir tu hacer y dado tu hacer lográs nunca está en juego el ser y siempre a la vez está en juego el ser en tu interior porque todos los días descubrís ese potencial del ser por eso lo sano se puede sintetizar quizás en esta frase si solo me regalás tu confianza cuando yo logro lo único que me vas a dar es inseguridad valorá mi estar siendo valorá mi hacer y yo voy a a tener un poder humano que va a ser indestructible que va a ser